Un enlace hasta Guanajuato con mi compañera Tere Segura, pues ella estuvo investigando una versión de que había un nuevo castigo para el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha. Bueno, pues de lo que nos enteramos, lo que logramos confirmar por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que pues es muy poco transparente y muy difícil conseguir que ahí se confirme algún tipo de información, pero sin embargo funcionarios de la dependencia del área jurídica reconocieron que las investigaciones que se realizan sobre derivadas de la Auditoría de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, el FUNDEMIN, continúan, que todavía no concluyen, no obstante esos tres días de suspensión que se le dieron como castigo a Fernando Olivera. La SECTUR fue señalada por haber ejercido recursos federales de forma indebida al haber delegado a una asociación la contratación de obra pública, pasándose por alto la ley de obra pública. La dependencia que encabeza Isabel Tinoco, la Secretaría de la Transparencia, terminó hace una semana sancionada a Olivera con una suspensión de solo tres días, que ha sido realmente pues muy criticada y muy ironizada y se ha prestado para muchas burlas. Tres días de castigo a un funcionario que incumple la ley de obra pública y se gasta una buena cantidad de decenas de millones de pesos. Tere, seguro se está en la línea telefónica, ella estuvo ahí platicando, tenemos parte de la entrevista. Tere, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, buenas tardes a los que nos están sintonizando. Y sí, como ya lo contextualizabas, estas investigaciones al Secretario de Turismo, por uso indebido de recursos a través de esta asociación, Fundemin, hay que recordar que en julio pasado, varios medios de comunicación, incluidos Zona Franca, pues dieron a conocer que la Auditoría Superior Federal había señalado a la AFTUR por hacer este uso indebido, se mencionaba de más de 60 millones, 60 millones de pesos, más o menos, ¿verdad? Sí. Por haberse los delegado a esta asociación para obras, ya en septiembre, a días de septiembre, donde la Secretaría de la Transparencia da a conocer esta sanción mínima que recibió el Secretario de Turismo de tres días. Y pues para conocer un poco más del tema, estuvimos buscando ahí una entrevista con la titular de la Secretaría de Transparencia para ver... Que es más difícil de lograr que entrevistar al Santo Padre. Ah, sí. No, don Isabel Tinoco no da entrevistas de prensa. O sea, la Secretaría de la Transparencia es todo menos transparente. Suele suceder no solo con transparencia, con varias dependencias, incluso instituciones, cuando los temas pues no son nada cómodos para ellos, ¿no? O cuando se quiere, pues este... No se quiere dar a conocer, se quiere ahí en lo oscurito, quieren trabajar o sancionar, si es que sancionan, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos buscando ahí, fuimos directamente a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia, estuvimos hablando ahí con el encargado de comunicación, Abraham, se me fue el apellido, Abraham. Y pues en un primer momento nos quisieron negar la entrevista, incluso nos dijeron que ese tema ya estaba cerrado, que la auditoría para ellos, que la investigación para ellos ya estaba cerrada y que la única postura que iban a dar a conocer era lo que ya se había informado de la sanción de los tres días. Y que no había nada más, ¿no? Incluso me... Y resultó que sí había, en el segundo esfuerzo. Ah, claro. Ya entre la insistencia, pues nos concedieron la entrevista unos días después, pero no con la titular, con más bien con el director de Asuntos Jurídicos, Gustavo Sánchez Guerrero, con quien ya tuvimos la oportunidad de hablar, de tener esta entrevista el martes, pasado el mediodía. Fue una entrevista muy larga, casi media hora. Y al principio el director usó muchos términos técnicos, muchos, muchos términos técnicos, que poco se alcanzan a comprender, poco se alcanzan a entender como los alcances o a lo que se refiere, hasta que una compañera, Tania Jaramillo, que estuvo con nosotros en la entrevista también, pues le pidió expresamente que usara términos más claros, más que la sociedad, que nosotros mismos pudiéramos entender. Y ya, bueno, en el desarrollo de la entrevista, nos revela que hay tres investigaciones, no solo la de la Secretaría de la Transparencia, que son tres investigaciones las que todavía continúan, que es la función pública, por tratarse de recursos federales, y la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Transparencia, ¿no? Nos explicaba un poco de que esa sanción de tres días fue porque la irregularidad en la que se incurrió pues de acuerdo a la ley, no es grave. Entonces, que solo no suscribió el convenio para obra con un municipio, y que Fernando Olivera lo hizo directamente con la asociación Fundamil, en vez de el convenio para las obras, hacer la... En lugar de abrir el esquema obra pública, como hacen otras dependencias, porque obra pública está obligada a hacer licitaciones, a hacer invitaciones abiertas, lo hacen a través de Fundemini y cierran la información y también ahí favorecen a algunos constructores casi, casi por dedazo, ¿no, Tere? Así es. Sin embargo, pues dice que esta actuación no es grave y que de acuerdo a la ley para este tipo de irregularidades son de tres a seis meses de sanción y pues a él se le da la mínima, ¿no? Pero si te parece, Fernando, tenemos un poco... Un fragmento de la entrevista. ¿Cómo se llama el director jurídico? Se llama Gustavo Sánchez Guerrero. Muy bien. Escuchamos lo que te dijo el director jurídico de la Secretaría de la Transparencia en ausencia de la titular que no quiere hablar con los medios de comunicación. La conducta que se inicia la investigación y por la cual se lleva a cabo un procedimiento de responsabilidad administrativa fue precisamente por la suscripción de algunas obligaciones que le establecían los contratos. En este tenor se realiza este convenio y derivado de la suscripción de este convenio es que se repruecha un ejercicio indebido porque se suscribió el documento. Es como planteamos. Derivado de la suscripción del documento vamos a suponer en el ejemplo práctico que lleva ausencia de requisitos o lleva de incumplimientos de convenios a los que ya se habían pactado. Entonces se suscriben estos convenios y lo que se le reprocha es un ejercicio individuo por no dar cumplimiento a esos convenios. Eso es lo que se le reprocha. En la anterior ocasión platicábamos de si había un daño o que refiería a un daño. No se advierte un daño como tal al suscribir esos documentos. Cuando uno va a sancionar hay unos aspectos que dice la ley y así los denomina individualización de la sanción. Nosotros para sancionar a un servidor público la ley nos dice en estos casos puedes sancionarlos de tres días a seis meses dependiendo de la individualización del caso. El servidor público si ha incurrido en más responsabilidades si causó daño al servidor público si es reincidente el servidor público y en base a eso se van tomando los parámetros para sancionar a los servidores públicos. Esto es, si un servidor público tiene antecedentes de sanción se podría argumentar como dice la ley la reincidencia vuelves a reincidir en el incumplimiento del actuar y por eso tiene que ser la sanción mayor. En ese tenor respecto de esa individualización de sanción por suscribir los convenios de forma inadecuada es que se llega a la conclusión de los tres días. Ahora que se refiere a... Dar firmes esto me refiero a que sean combatidos y el hecho de que no queden firmes pues todavía guardan la reserva que dice la ley de transparencia a efecto hasta que se concluya ese procedimiento. Y entonces en el tema que nos trajo acá no hay absolutamente ninguna otra sanción ningún otro procedimiento específicamente contra Fernando Oliveira. No. Al día de hoy no. Hay líneas de investigación se siguen desarrollando en caso de que se encuentre alguna otra circunstancia nosotros tendremos que hacer el reproche correspondiente. Pero al día de hoy como procedimiento de responsabilidad administrativa fincado al secretario de turismo no, no hay. O sea, los procedimientos que están pendientes bueno, no existen los supuestos pero si hay otro procedimiento bueno, en su momento se sabrá si es contra él o contra el... Ah, exactamente. Exactamente. Por eso esa investigación sigue todavía a su curso. Independientemente de esta investigación de Fundamín ¿hay alguna otra donde se haya... Sí, son tres. Donde se haya... Son tres, tres investigaciones. Bueno, pues ahí está dice que no está en grave la falta que únicamente incumplió cláusulas de convenios y le dieron el mínimo entre tres días y seis meses solamente le dieron tres días pero vamos a estar atentos con las nuevas líneas de investigación, Tere. Sí, 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 él mencionaba que son tres que siguen su curso que incluso hay un... Ya lo mencionaba ahí un poco en el video que hay un proceso administrativo abierto no dice con quién por cuestiones pues de ley de información reservada no dice contra quién ni cuál es la irregularidad pero sí vamos a estar atentos y pues sí, estas sanciones estas investigaciones parece que al secretario a nuestro secretario de turismo pues le tienen sin preocupación está muy despreocupado ya lo vimos ayer en un evento En la motofiesta En la motofiesta y hoy no llega... Vestido, ad hoc, ¿no? Sí, muy vestido ad hoc al momento y hoy no llega a un evento que tenía programado aquí en la capital para presentar el Festival Internacional Cervantino Gastronómico este evento está programado a las 11 de la mañana era una rueda de prensa para dar a conocer los detalles y el secretario de turismo no llegó incluso los pues los chefs invitados de Francia los de México y toda la organización estuvieron esperando al secretario de turismo A ver, pero no es por ninguna suspensión a lo mejor se fue de fiesta ayer con la motofiesta A lo mejor puede ser es muy probable no lo sabemos Se le veía muy ambientado hasta cantó Se quedó ambientado Bueno, Tere pues vamos a estar pendientes con estas nuevas líneas de investigación ya que abriste la puerta de la Secretaría de la Transparencia no hay que dejar que nos la cierran de nuevo Así es Bueno Gracias por la información Hasta luego Hasta luego, gracias Bueno